Hola a todos y bienvenidos de nuevo a otro juego, esta vez estamos con Archer 2, este juego que vendría siendo de Archer, como pueden ver, aquí ya el chingazo, se ve un headshot y pues nada, vamos a entrar al juego, tenemos modo un jugador y modo multijugador, vamos a entrar primero a un jugador, que este va a dedicar flechas al loco, como pueden ver, pa 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 pa, con tal de que no te imagino a ti, vamos a ver si podemos convertir a alguien en erizo, a ver, a ver, a ver, vamos, vamos, esta es la flecha, esta es la flecha, ahí está, 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 ahí está. Casi lo hacemos, casi, 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 también tenemos algo, un clásico aquí entre los arqueros, a ver, el headshot, claro que sí, esa es, no, no es cierto, a ver, vamos a esperar a que nos den una flecha, a ver, dame una flecha, que no sea en el cráneo, por favor, ahí está, ahora muere, ay, me da dos, ¿no? Bueno, que bien, ahí está, no necesito más, y como pueden ver, ahora tendrá que aparecer un tipo con una manzana en la cabeza, ahí está, y si le damos a la manzana, nos curamos mágicamente. Eso es para que, oye, no vayas perdiendo tus partiditas, todo el progreso, porque si te mueres aquí con dos flechas, ya vale, este caca. Bueno, pues de eso va el primer modo, vamos a ver si, como ya dije, puedo convertir a alguien en erizo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver si se puede, se puede, se puede. Vaya. Oh, no, con casco, claro que sí, hombre. Toma, aunque traigas casco, headshot. Mira, ya convertimos el erizo, ahí está, uy, ya se desapareció. Vamos a esperar a que nos den un flechazo ahí en el cráneo, ahí está. Vamos para atrás, y ahora vamos a enseñarles el modo multijugador, en el cual, pues, puede jugar con otra gente, así viva, como yo. Oh, aquí estoy jugando, y pues vamos a encontrar otro como yo, que, bueno, no está grabando obviamente, pero que va a estar jugando también este. A ver, vamos a ver, aquí nos encontramos. Player 2, Maga, Maca, Mag, Mag, no sé, la verdad. Vamos a entrar. Vaya, se ha ido. Qué culo. Como ya sabía que iba a perder, pues claro, normal. Vamos a encontrar otro oponente. Ah, aquí te puedes cambiar el nombre si tú quieres. Ahí está. Te pones otro. No, 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 no. No, no. Rayos. A ver, vamos a... Si, no, esto no es legal. Vamos a ponernos esto. Mexicobato. Me cago en eso. Ahí está. Kyo de Mexicobato. Ah, el Chile. Nada es cierto. A ver. Encuéntrame alguien contra quien pelear. Aquí está Player 2. El jefe. Y el jefe se va de la partida. Claro que sí, hombre. Multiplayer. A ver si nos encontramos a alguien. Como ven, el juego pues tiene publicidad, pero tampoco es tan molesta, la verdad. Player 2 se llama... Player 2, ¿no? Ah, en el cráneo. A ver, Player 2, te voy a poner como churro. Rayos. Me dan en el cráneo. Vamos, compañero. Que se puede. Toma. Ahí está, un jefe. Todo lo que sí, hombre. Y se va de la partida, claro que sí. Bueno. Pues nada. Si no se puede, pues no se puede. Bueno, pues esto ha sido el juego. Espero que les haya gustado. Es Archer 2. El link del juego va a estar en la descripción. Es completamente gratis. Como pueden ver, usted tiene anuncios. Si no quieres anuncios, no sé qué pasará si le picas ahí. No le voy a picar. Ustedes, descubranlo. Tenemos también configuración. Bueno, esto la verdad es que no se ocupa. Left hand. Sonido y music. Ah, mano izquierda. O sea, yo estaba usando la mano izquierda. ¿Qué pedo? A ver. A ver, vamos a jugar. Ah, que tengo que usar esta. ¿Qué pedo? Ah, que soy el otro lado. Oh. Bueno, pues si alguien es izquierdo o derecho, ya puede hacer esto. A ver, nos salimos. Y pues nada, el juego. Espero que les haya gustado. Y pues nos vemos en otro. Ya les dije el link del juego en la descripción. Es gratis desde la Play Store. Y pues nada, nos vemos en otro video. Adiós. Dale un getus, dale un getus, compañero. Dale un getus. Ahí está, hombre. Claro que sí. Dale un getus. 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 Gracias por ver el video.